Mejoras considerables en el camino es parte de los proyectos que impulsan en Valencia de Páramo en Pérez Celedón. Además, de obras en la plaza de fútbol aparecen en la lista de trabajos que quieren impulsar en esta comunidad generaleña. Estamos trabajando muy de cerca con la municipalidad de Pérez Celedón en proyectos como cementado de algunos sectores, de la calle, la calle que siempre va a ser una debilidad en las comunidades. Sin embargo, esta parte ya la estamos tratando. Hay un proyecto muy bonito en la cancha de fútbol que es la parte norte, donde siempre nos ha afectado un poquito una quebradita que hay por ahí, un agua que fluye. Eso estamos en proyecto de poder canalizarla para que eso no sea un inconveniente para los jugadores. La idea es tener un camino en mejores condiciones en un tramo que no es tan extenso y que esperan lograr que el cementado sea completo en un mediano tiempo. No, no, el camino está bien, solo que nosotros queremos ya meternos en un plan de ampliación para ir pensando en cementar. Ahí con la municipalidad pues estamos coordinando para irlo cementando en partes, por lo menos las partes más complicadas de momento. Son tres kilómetros, realmente no es mayor cosa. Y con el paso del tiempo pues la intención es tener el camino totalmente cementado. Es parte de la visión que tenemos. En esta comunidad de Pérez Celedón creen al máximo en el tema turístico y sienten que tienen los elementos para consolidar un proyecto de este tipo. Y después nosotros también hemos creído en el turismo ecológico que es una parte que estamos debiendo porque ya debimos haber caminado más en esto, pero son proyectos que están ahí y que nosotros sabemos que la comunidad tiene el potencial para poder recibir tanto el turismo nacional como extranjero. Y es que esta comunidad tiene elementos que a su dirigencia los convence de tener el potencial para desarrollarse en esa industria. Tenemos los elementos, tenemos los recursos naturales que es nuestra fortaleza. Valencia es una comunidad verde que se ubica a 1,250 metros de altura, un clima perfecto. Entonces consideramos que las condiciones nuestras son óptimas para poder desarrollar esta parte que es el turismo ecológico. En esta comunidad de Pérez Celedón sueñan alto y esperan consolidar cada una de sus iniciativas.